¿Cómo enmarcar el combate a la corrupción en esta gran discusión que se tiene a nivel nacional respecto de transparencia, respecto a una posibilidad o no, no se sabe, de una Comisión Nacional Anticorrupción, la opacidad que todavía prevalece y el peligro que tuvimos, los días que vivimos en peligro de que se aprobara aquel dictamen de la Cámara de Diputados? ¿Cómo enmarcas tú este combate a la corrupción? Bueno, más allá de que es una promesa del hoy presidente constitucional cuando era presidente electo, la idea de poner a la corrupción en el centro de las distintas políticas públicas, porque creo que así tiene que ser, más allá de eso creo que ya nuestro país está ya muy maduro para poder discutir qué hacer, de veras efectivamente, para combatir la corrupción y cómo abordarla desde una perspectiva en donde no es una cuestión de relación personal entre quien corrompe y quien es corrompido, sino es una cuestión sistémica y creo que eso es lo que ha salido de manera muy clara en este seminario. Ahora, con toda claridad, ¿tú ves como ruta de camino, ruta hacia una política real de combate a la corrupción y por tanto de rendición de cuentas? Bueno, creo que el tema está ahí, el tema de sí elaborar una política de combate a la corrupción, pero lo que no está muy claro es cuáles son los alcances de esa política y lo que sí preocupa es que, como dijo Mauricio Medino en la mesa de hoy en la mañana, pues que se quiera utilizar solamente como una bandera de legitimidad gubernamental, es decir, que no se piense realmente hacer pues todas las distintas, no es una cuestión solamente de legislación, es una cuestión de cohesión de las distintas leyes, de lograr fortalecimiento de las instituciones y también de generar grandes líderes que puedan encabezar este combate a la corrupción. A ver, ¿el combate a la corrupción es un tema de aplicación de la ley? Creo que es un tema, sí de aplicación de la ley, pero va más allá de la aplicación de la ley. Tienes que ir generando un contexto de cultura, del apego a la legalidad, de una cultura ética y eso no se da solamente con la aplicación de la norma, sino que la aplicación de la norma logre ir generando incentivos muy claros para que las personas nos comportemos alineados con las normas de vida. Pero la norma o las normas o el conjunto de normas hoy por hoy, digamos el tejido que nosotros tenemos, ¿es suficiente? No, creo que todavía no es suficiente, sobre todo por algo que ha sido muy subrayado, que es que tenemos muchos avances en materia de transparencia, en materia de controles sobre el ejercicio del gasto público, pero estos están desilvanados, no está claramente cohesionados o compactos como para que efectivamente puedan generar actuaciones que estén apegadas a los principios. Afuera de caer en el maniqueísmo o en la simplonería, ¿dónde ubicas tú la mayor responsabilidad? ¿Del lado del Ejecutivo, del lado del Legislativo, dónde? Bueno, yo pienso que quien tiene la responsabilidad mayor está en el Ejecutivo, es decir, quien tiene el Ejecutivo es donde se pueden detectar de manera muy clara, porque ahí es donde se da el ejercicio de los recursos públicos, que es en donde podemos focalizar de manera muy clara el asunto de la corrupción, dónde se están los contratos, cómo se hacen las licitaciones, etc. Entonces yo diría que si me pones en qué primer lugar, pues yo pondría que el Ejecutivo tiene una responsabilidad primigenia, pero desde luego que quien hace las leyes también tiene esa responsabilidad. ¿Eres optimista en el futuro del combate a la corrupción? Sí, yo soy optimista porque creo que nuestro país, si lo vemos hace 10 años ahora, pues tenemos avances muy significativos y también estoy convencida de que es en buena medida porque la sociedad se ha ido organizando y ha ido no solamente demandando más cosas, sino estudiando más para poderlo demandar con mucha mayor precisión. De aquí muchas gracias, nos da el buen tiempo. Gracias. Gracias.